Agencia Informativa UDEM Irma Alma Ochoa, representante de la Organización Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, acudió a la Universidad de Monterrey para conceder a los alumnos sobre la feminicidio hacia la mujer. Los primeros rasgos del feminicidio en México fueron detectados por Esther Chávez, una activista residente de Ciudad Juárez. El feminicidio atenta contra la dignidad, la integridad, la libertad y la vida de las mujeres. En casos de homicidio, la víctima puede ser cualquier persona y se tiene que probar si fue intencional o accidental. En el feminicidio, la víctima siempre será la mujer y la muerte siempre es intencional. Agencia Informativa UDEM